Emma García esta semana hace un reportaje excepcional para presentarnos su casa de San Sebastián y a su madre Pilar. Lo cierto es que Emma García y su madre Pilar se parecen como dos gotas de agua y Emma dice nos parecemos en la forma de vivir la vida y también en la que ella ha sido muy crítica consigo misma al igual que yo lo soy conmigo. Pues bien aquí os traigo un bonito reportaje de San Sebastián con Emma García y su madre Pilar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues como hemos podido ver Emma García y su madre Pilar han protagonizado su sesión de fotos más especial en su casa de San Sebastián, su tierra natal. Lo cierto es que ha sido un posado lleno de ternura, belleza, cariño y admiración mutua. Juntas en un reportaje único y excepcional nos regalaban su entrevista más reveladora y nos abre en sus corazones madre e hija como dos gotas de agua y como nunca las hemos visto en un momento muy especial para la presentadora que a sus 50 años se ha coronado como la reina del fin de semana al frente de su programa Fiesta. Pues bien mi Padilla Baraba, como siempre os digo, me gustaría leeros en la cajita de comentarios porque este reportaje de San Sebastián ha sido precioso junto con Emma y su madre Pilar. Si os ha gustado el video, si os ha gustado el video le dierais like, lo compartáis y nos veremos en el siguiente video.